Fue difícil entender que ya no me quería Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Diviértete, emboráchate, eso sí que lo has fiel Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Y que ya no estaba una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Y no volveré contigo, ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo has fiel Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui casando en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oh, 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 oh Gracias.